Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la CACER, el canal que te ofrece materiales, servicios y diseños que facilitan la creación de tus humores en tus espacios. El día de hoy estamos hoy y David, tu servidor, en esta ocasión vamos a armar una cajonera de 4 cajones con una altura de 90 centímetros, un ancho de 60 y un fondo de 40 centímetros. Aquí pueden ver la herramienta de usar la agencia que vamos a ofrecer para armar esta cajonera. Para iniciar tenemos que identificar nuestro diseño conceptual. Esta es la imagen de la cajonera de 4 cajones, donde tiene una altura de 90 centímetros, un fondo de 40 y un ancho de 60 centímetros. Y aquí es donde vamos a poner esta cajonera. ¿Está claro? Está claro. Vale, vamos a empezar. Fuimos a la CACER, pedimos las piezas de base y hemos llegado a la mesa. Muy bien, ya tenemos el material cortado y enchapado. Nos lo entregamos en la CACER, ya con el despiezo que nosotros, que ellos nos proporcionaron, que nosotros vendemos bajo esta cajonera. Y aún así va a ser el momento de separar y identificar las piezas, limpiarlas para empezar a la mesa. Vamos a armar el cuerpo del cajon, que está compuesto por dos contados, dos testeos y un fondo. Vamos a marcar dos perforaciones en los contados. Estas perforaciones tienen una distancia de 37 milímetros del campo al centro y una distancia interna de 32 milímetros. Para eso nos apoyamos de la plantilla, para marcar las perforaciones. Vamos a utilizar la plantilla y vamos a marcarlo con la roca centradora. El primer paso es apoyarnos con la plantilla para dejarla bien centrada y empezar a perforar. La primera perforación es el primer costado. Empezamos por el segundo costado. En lo que voy a estar perforando, nosotros podemos ver que nuestras perforaciones tienen una simetría. Para esto ya tenemos listos los costados de los cuatro cajones perforados. El siguiente paso es hacer traspasar nuestras perforaciones marcadas con una roca de un octavo y nuestra roca avellanadora. ¿Para qué hacemos esto? Para que quede avellanado nuestras perforaciones y traspasarlas. Esto nos va a permitir para poder ensamblar el muero y eso se hace por todos los costados. Ya tenemos todos los costados perforados con el avellanado y atravesados. Recuerden que para poder atravesar la perforación, nosotros tenemos que tener una cama de sacrificio. En este caso tenemos una tapa de aglomerado. El burro de los pesperos. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a marcar con nuestra plantilla igual a perforaciones y vamos a hacer el procedimiento similar que los costados para hacer las perforaciones las perforaciones y fijar el piso de los pesperos. Tendremos ya los costados y testigos perforados. Y ya tenemos que tener un poco de agua. Tendremos ya los costados y testigos perforados. Y ya tenemos que tener un poco de agua. avellanados y traspasados. Ahora es el turno de empezar a ensamblar estos componentes. los costados. Se va a armar el costado con el testero y se va a unir con la prensa esquinera para poder poner el tornillo. Tenemos la cuadra perfecta, lista para ensamblar con tornillos Spax. Vamos a utilizar un tornillo Spax de 4x50, una punta Torx de 20 y una llave para empezar a ensamblar. Si se dan cuenta el tornillo Spax lo utilizamos para no perforar nuestro testero. Y el mismo tornillo hace un auto avellanado y una auto perforación. Y ahora si el tornillo Spax se va a repetir esta operación en las formas diferentes. Para poder unir. el tornillo Spax se va a repetir esta operación en las formas diferentes. Bueno, ya tenemos los cuatro marcos de nuestros cajones. Ahora lo que sigue es ponerle nuestro cuerpo de cajón. Ahora si ya se terminan con los cuerpos de cajón. Ya tenemos costados, testeros y fondo unidos con los cuatro cajones. Vamos a empezar a trabajar por los laterales de la cajón, donde vamos a empezar a marcar los frentes, vamos a empezar a marcar donde van cada una de las perforaciones para empezar a unir el cuerpo de la cajón. Bueno, hoy ya marcó los laterales y los marcó por las perforaciones de unión. Estas perforaciones de unión son las que van a unir el mueble. Las perforaciones de sistema, que son los puntitos, son donde va la localización de las correderas. Y básicamente, las flechas lo que indica es la vista del frente. Que quiere decir que mi frente del mueble va a ser este frente. Para que yo tenga una ubicación del mueble. Actualmente, nosotros la marcamos. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos una idea de donde vamos a ir identificando las perforaciones. Nos vamos a auxiliar de la plantilla y del flexómetro para empezar a hacer las perforaciones. Primero, vamos a empezar a hacer las perforaciones de sistema. Déstor del mueble, lo quespinoa las perforaciones de estrategias de la ciencija. Tiene la clavebeeld. Tiene la claveмо en el bloqueoamoni. ¡Sage de la tapa! Tiene la clave Avengers, que es esta un recruit. ¡ weatherbreaker! Fazer lo que conozcák que es el cielo. esta es nuestra parte interior del mueble y esta es nuestra parte exterior del mueble en nuestra parte interior estamos identificando las perforaciones la primera perforación es igual a 37 por 37 y luego a 69 por 37 esto nos va a dar la perforación del sol después vamos a poner nuestro piso y está a 37 a 20 porque mide 40 de fondo a 37 con una altura de 11,4 porque tenemos nuestros ojos de 16 más los 8 milímetros que tiene la mitad de la espesor de nuestro material vamos a poner nuestro fondo donde nosotros tenemos una perforación de 6,4 6,4 y luego de esta esquina al centro son 40 intentamos que de esta perforación hacia abajo sean 40 para que sea una perforación simétrica esta distancia del canto hacia el centro son 8 milímetros por último en nuestras perforaciones de unión tenemos el techo en el techo tenemos 37, 37 y al centro la 20 de nuestro canto hacia adentro son 8 milímetros ya marcando esto vamos a proceder para marcar, perforar y traspasar nuestras marcas para poder empezar a unirlo lo mismo hacemos con nuestro otro costado pero en forma de espejo ya tenemos marcadas todas las perforaciones de unión ya sabemos donde perforar y ahora si vamos a perforar si se da la vuelta está el espejo y es inmediato por lo tanto vamos a empezar a marcar con nuestra broca de 1 plan gracias 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 ya tenemos perforado todas las perforaciones de unión ahora volteamos y lo que vamos a hacer es vamos a marcar nuestras perforaciones para prepararla para recibir el tornillo y recibir la tapita en 16 horas gracias 1 muy bien, ya tenemos perforada la pista de nuestra cajonera si se dan cuenta estas perforaciones son amplias Estas perforaciones son amplias para que nosotros podamos embellecerlo con estas tapitas. Para eso ocupamos una broca de un octavo con un tope mecánico y una broca avellanadora. Si volteamos nuestros laterales, solamente veremos las perforaciones de unión. Entonces ya estamos listos para empezar a unir, pero antes de unir tenemos que marcar las perforaciones de sistema. Que las perforaciones de sistema son las perforaciones que vamos a utilizar para colocar nuestras correderas. Es el turno de las perforaciones de sistema. Las perforaciones de sistema son las que vamos a utilizar para colocar nuestras correderas. Y aquí colocamos las cuatro correderas porque son cuatro cajones y más o menos a una distancia a la cual vamos. Pero vamos a marcar una línea por cada corredera que tiene que ser simétrica y vamos a marcar tres perforaciones por corredera. Estas perforaciones van a ser de 5 milímetros de diámetro con una profundidad de 12 milímetros para poder colocar un tornillo de la bolca. ¿Ok? Podemos ver que la corredera cuenta con el sistema 32. Cada rombito nos da un múltiplo de 32 milímetros. Esta es la primera perforación y esa es la primera perforación a la cual va a ir nuestro sistema. Sin embargo, la siguiente perforación va a ser a esta perforación y este número 5 vamos a ser a la tercera perforación. Lo que corroboramos es de que el sistema 32 está presente en este tipo de correderas blancas. La posición de las correderas nos va a ayudar a determinar el tamaño de los puentes de cajón. Pero primero tenemos que considerar el zon. Y aquí empieza el primer frente de cajón. Si se dan cuenta, aquí está nuestra línea de la primera corredera. La siguiente corredera va a esta altura y obviamente nos está considerando el siguiente frente de cajón. Nuestra tercera corredera está determinada por nuestro tercer frente de cajón. Nuestra última corredera está determinada por nuestra última posición de nuestro frente de cajón. Después de hacer los cálculos, determinamos que la primera corredera va a 14.1 de este canto hacia el centro. La segunda corredera va a 33.9 de este canto hacia el centro. La tercera corredera va a 53.8 de este canto hacia el centro. Y la última corredera va a 73.6 de este canto hacia el centro, hacia arriba. Por lo que después, cada corredera tiene tres perforaciones. Como vemos, la primera corredera, la primera perforación va a 37 milímetros, considerando el sistema 32. La siguiente corredera va a 12.8, que es un múltiplo del sistema 32. Y la siguiente perforación va a 16.0. que es otro múltiplo del sistema 32. Entonces, ya marcando nuestros sistemas, vamos a hacer perforaciones de una profundidad de 12 milímetros con un diámetro de 5 milímetros para colocar el tornillo oro y poder colocar las correderas. Ya vemos. Vamos a utilizar nuestra roca de 5 milímetros con un tope mecánico para que tenga una profundidad de 12 milímetros. Y vamos a empezar a hacer las primeras perforaciones de nuestro frente hacia el centro a 37 milímetros ya con las medidas que habíamos establecido para los correderas. Ya tenemos las primeras perforaciones de nuestra corredera, que es, vamos a colocarla de esta parte. Lo que está realizando hoy es de que la siguiente marcación que hicimos coincida con esta perforación y esta perforación en cada una de las correderas para proseguir a marcar y perforar cada una de estas líneas que marcamos. Podemos observar que nuestras dos piezas ya tienen las tres. las perforaciones de unión y las perforaciones de sistema. Este es el interior del mueble. Si lo volteamos, vemos en esta parte solamente las perforaciones de unión. Y en esta parte interna vemos las perforaciones de sistema que son las de nuestra corredera. con el lápiz se marcó la distancia a la cual va a ir nuestro piso y nuestro sombra. Porque el procedimiento, el proceso siguiente es empezar el centro. Y vamos a empezar a hacer. Vamos a poner el techo primero de nuestro mueble. Mon va a ocupar la escuadra, la prensa escuadra para poder alinear las dos piezas y que no se muevan. Para el momento de empezar a unir estas piezas, él tenga mayor seguridad en la unión y una unión perfecta. Tiene que cuidar que nuestro frente quede, la vista de nuestro frente quede lo mejor posible. Ya tenemos nuestro techo y nuestro piso. con unión. Ahora vamos a poner nuestro sopro. Buscamos la mejor pista del sopro. Ya tenemos nuestro sopro, nuestro piso y nuestro techo unidos a nuestros dos laterales. Vamos a poner nuestro forward. Bueno, vamos a poner el fondo del mueble. Listo. Ya tenemos el mueble puesto y ahora lo que sigue va a ser colocar las correderas. Ok, vamos a utilizar el tornillo a oro que es un tornillo para una profundidad de 12 milímetros con un diámetro de 5 milímetros y este nos da mucha resistencia a los corredores. Ya pusimos las correderas en los laterales del cajón y vamos a poner las corredores del cajón. Lo que voy a poner son los rieles en el costado del cajón. Lo que voy a poner los horro. Lo que voy a dejar para la palma. Lo que consigue es verificar que los cajones entran libremente y sin alinearlos. Muy bien, vamos a proceder a poner los frentes de cajón. Primero voy a poner una guía para poder colocar el primer frente de cajón y con las prensas amarrar el frente de cajón y sujetarlo con un spax de una cura. Y ya está listo. En este caso nos vamos a apoyar para poner el segundo frente de una cinta doble cara, marca 3M. En esta cinta doble cara es de alta resistencia. Lo que está haciendo hoy es colocar la cinta a una altura adecuada para que sostenga el cajón. Hay dos tipos de cinta, una de alta resistencia y esta es de baja resistencia. Entonces hay que tener cuidado porque una vez que pega ya no se mueve el frente de cajón. Ya está listo nuestra cinta doble cara. Ahora lo que tenemos que hacer son dos separadores. Utilizamos dos monedas de 10 pesos porque estas tienen 2 milímetros de separación. En nuestro despiense nosotros consideramos 2 milímetros para poner frente de cajón. Revisamos que el frente de cajón sea la mejor vista y limpieza y acomodamos. Cuidado que tenga en nuestros laterales y en la parte de abajo apoyando en nuestras calzas la mejor vista. Entonces presionamos para que se adhiera la cinta doble cara y sacamos nuestro cajón. Con toda la confianza podemos sacar nuestro cajón para unirlo con nuestros tornillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos todos los frentes de cajón y lo que sigue es poner nuestras caladeras. La metodología que vamos a utilizar es vamos a hacer una línea en la mitad de las caladeras. Vamos a apoyar con uno de nuestra plantilla Sistema 32. Este punto nos marca la mitad de la plantilla. De aquí lo único que tenemos que escoger es la misma cantidad de perforaciones hacia la derecha y la misma cantidad de perforaciones a la izquierda para que coincida. En este caso vamos a apuntar 5 perforaciones, 1, 2, 3, 4, 5 y si vemos de esta parte, 1, 2, 3, 4, 5 cumple con nuestro sistema 32 y nos apoya la partida para poner las paladeras. Gracias por ver el video. Es momento de embellecer el lateral de la cajonera donde vamos a poner nuestras tapitas del mismo color que nuestro lateral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por último tenemos que dejar bien listo nuestro mueble para entregar este a nuestro cliente final. Bueno, agradecemos a Moe que nos ayudó a armar esta cajonera de 4 cajones y aquí podemos ver cómo se mueven los 4 cajones. Recomendación de seguridad, si ustedes tienen los 4 cajones afuera, corre el peligro de que el mueble se incline, el mueble se incline si tiene peso, por lo que recomendamos que lo fije en el aparato, para que si tiene niños en casa no tengan algún accidente. Entonces este es nuestro producto cajonera, 4 cajones de 90 de ancho por 60 de ancho por 40 de fondo para guardar lo que usted desea. Gracias por ver el canal para hacerlo. Gracias por ver el video.